Hola y bienvenido a tu abogado virtual En este video hablaremos de una de las figuras más importantes Sinónimo para muchos de seguridad, de tranquilidad A nuestros intereses, así como a nuestro bienestar, a nuestra misma libertad Como ciudadanos, también sinónimo para algunos otros De corrupción, de intranquilidad, de inseguridad Lamentablemente algunos de estos elementos policíacos Han mostrado deficiencia y baja calidad en su servicio No todos, admito de que existen policías buenos Policías que trabajan para nosotros los ciudadanos Protegiendo y sirviendo, como bien lo mencionaron Al momento de ser contratados, al momento de tomar la protesta Para proteger y servir a la ciudadanía Estamos hablando de la figura policíaca, del policía Así como sus facultades de investigación En el nuevo sistema acusatorio penal Aquellas facultades que se le está adquiriendo Que se le está atribuyendo a través de la misma constitución A través del código nacional de procedimientos penales Y del cual hablaremos en este video Dentro de los tipos de policía que nos marca la misma carta magna Se establecen dos figuras La policía de seguridad pública y la policía de investigación Una nueva figura, una nueva modalidad que establece También en el mismo código nacional ¿Cuál es cada una de ellas? Bien, la policía de seguridad pública Es la que realiza funciones preventivas en la federación Estados y municipios A través de los denominados secretarías de seguridad pública A través de sus distintas corporaciones Dentro del mismo país Así como la policía de investigación Nueva modalidad Es en la institución corresponsable de la investigación penal Al lado del ministerio público y los servicios periciales Bajo un contexto de coordinación Es decir, de apoyo al ministerio público de forma directa Con facultad de investigación En general Deben llevar a cabo las acciones y diligencias necesarias Para cumplir los fines del proceso penal acusatorio y adversarial En un punto Son similares Ya que además de proteger y servir Adquieren facultades de investigación Todo de acuerdo A la situación delictiva Que pudieran Trabajar los mismos policías Que pudieran evidenciar los mismos policías Y de acuerdo a la situación Al hecho delictivo suscitado Es como se pudieran adquirir las facultades Ya que a pesar de que son dos figuras diferentes Adquieren atribuciones De acuerdo a la situación que se esté manejando en ese momento El artículo 21 constitucional Concede facultades de investigación Con independencia de la división policial correspondiente Desde la perspectiva de actuación En la que recibe instrucciones Y en los actos procesales Que puede realizar con plena autonomía Estamos hablando que existen dos cuestiones En las que se recibe instrucción directa Por parte del ministerio público O en un acto procesal En un procedimiento De protocolo En el que tenga que actuar el policía Muy a pesar del hecho delictivo Que se esté suscitando Y muy a pesar del tipo de Corporación Del tipo de facultad Del tipo de policía que sea ¿Qué requiere autorización del ministerio público Frente a un policía? Significa que la policía Deberá acatar las instrucciones Giradas por el ministerio público En el transcurso de la investigación penal Se recibirán instrucciones ¿Cuándo? Exista un aseguramiento de bienes Un cateo por ejemplo Se deba de informar Sobre la detención de cualquier persona Inscribir el registro correspondiente El acto privativo de libertad Pese a la detención El policía en estos momentos Deberá inscribir un registro Registro de que tendrá Que proporcionar al ministerio público Y que aunque no lo crean Es muy importante Para el desarrollo de las audiencias Cuando se practiquen inspecciones Y otros actos de investigación Que requieran autorización judicial Así como dar cumplimiento A las órdenes del ministerio público Así como del juez Que le sean encomendadas Quiero dejar una nota en claro La voy a leer en este momento El fin es obtener Y recoger elementos de prueba Que serán utilizados De forma inmediata Para verificar las proposiciones Hechas por las partes Durante el procedimiento penal Y de forma inmediata Para justificar las decisiones Que dictará el ministerio público Respecto a la existencia del delito Y la probable autoría Y participación del imputado Quiero comentar algo Quiero comentar de que Este registro es muy importante En este registro Se dictará el protocolo Que siguieron los policías Un protocolo Que ha sido basado En leyes internacionales Inviolable Debe de seguirse tal cual Al momento de que este registro Se pasa al ministerio público Y el ministerio público Lo exhibe en audiencia De forma oral Podemos acreditar Una detención Legal O ilegal Para ustedes Abogados litigantes Mucha atención Es bien importante Que puedan Permitir que el ministerio público Acredite La legalidad De la detención Ustedes como abogados litigantes Pueden ayudar A su representado En cuanto a la legalidad O a la ilegalidad De la detención Todo de acuerdo Al registro Que se haya proporcionado Por parte De la corporación Policiaca Por eso es bien importante Que este registro Este debidamente Complementado Ustedes como abogados litigantes Pueden hacer uso De la estrategia legal Cuando no existe Una complementación Adecuada En este registro Lo cual pudiera recaer En que se pudiera Legar Ante una audiencia Una ilegalidad O una legalidad De la detención Es bien importante Tomar en cuenta Este punto Dentro de las Acciones Que no requieren Autorización Por parte Del ministerio público Para el actuar De nuestra policía Vendrían siendo En las situaciones De prestar auxilio A la víctima Así como practicar La detención En casos de flagrancia También resguardar El sitio del suceso Identificar a los testigos Y consignar En actas procesales Sus declaraciones Recibir las denuncias Públicas De cualquier persona Así como desarrollar La investigación penal Con base En protocolos Definidos Por criterios Y estándares Internacionales Hemos hablado De las nuevas Facultades Que proporciona Y atribuye La misma Constitución A través De su artículo 21 Así como Del código Nacional De procedimientos Penales A nuestras Autoridades Policíacas A nuestros Corporativos Dedicados a Proteger y Servir Al ciudadano Dentro de estas Nuevas facultades Dentro del nuevo Rol de la Policía De investigación Se encuentra La de recibir Denuncias E informar Al ministerio Público De forma Inmediata Recibir Denuncias Anónimas Y hacerlo Del conocimiento Del ministerio Público Realizar Detenciones Y hacerle Saber A la persona Detenida Sus derechos Impedir Que se consumen Los delitos O que los hechos Produzcan Consecuencias Ulteriores Realizar El aseguramiento De bienes Relacionados Con un delito Inscribir Las detenciones Que realice En el registro Correspondiente Del que ya Hemos hablado Por cierto Practicar Inspecciones Y otros actos De investigación Y reportar Los resultados Al ministerio Público Preservar El lugar De los hechos O del hallazgo Recolectar Y resguardar Objetos Relacionados Con el delito Bajo el formato De cadena De custodia Muy 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 Importante Abogados Litigantes Este Este Punto Tenerlo Siempre Bajo la lupa Que se haya Elaborado Un adecuado Traslado De los objetos Considerados Como Parte de la comisión De un delito A esto le llamamos La cadena de custodia Más adelante En otro video Hablaremos De la cadena de custodia Seguimos Seguimos Platicando De De estas Facultades De investigación Llevar a cabo Entrevistas A personas Que proporcionen Información Sobre el delito Solicitar Informes Y documentos Para fines De investigación Así como Proporcionar Atención A víctimas Ofendidos Y testigos Del delito Y cumplir Con las órdenes Del ministerio Público Así como Elaborar El informe Policial Y otros documentos Necesarios Para respaldar Los actos De investigación Todo esto Es bien importante Porque todo esto Conforma el registro Que será entregado Al ministerio Público Y que posteriormente Se hablará Dentro de la Llamada audiencia Combo En la audiencia De juicio oral Por eso es bien Importante Que tengamos en cuenta La satisfacción De todos los requisitos Hablados Dentro de estas Mismas Facultades Que estén Debidamente Complementados Tanto lo que Que viene siendo El registro Como la declaración De derechos Al imputado De su lectura De derechos Para que sepa Que derechos Tiene Al momento De su detención Durante El procedimiento Al cual Se le va a ser sujeto Y Y todas las Y todas las Atribuciones Que nos marca El mismo código nacional Para el imputado También hablamos Del formato De cadena de custodia Repito Elaboraremos Un video Y más adelante Platicaremos De forma Muy particular De la cadena De custodia Para los Abogados litigantes Es bien importante Que tengamos Bien tomado en cuenta Estos formatos Ya que de aquí Puede derivar El éxito O el fracaso De una adecuada Representación De nuestro representado Suscríbete A mi canal Donde encontrarás Todo lo referente A la materia legal En México Contenido exclusivo Así como Importantes cambios En el mundo Del derecho Saludos cordiales